¿Ves como una ventaja para el fin de semana que el rival de ustedes tiene un partido de copa entre semana? ¿Ustedes vienen de una fecha libre? Sí, bueno, es desgastador el tema del viaje, el tema de tener partido entre semana, pero bueno, sabemos también que contra nosotros todos los equipos se motivan, saben a jugar de distintas maneras, así que no creo que le influya mucho el viaje. ¿Ganarle a Boston River sería la mejor manera de apuntar el Clásico? Pensamos en Boston River porque bueno, de nosotros ganar seguimos manteniendo la ventaja o incluso si el rival no consigue sus tres puntos ampliarla, así que estamos metidos en ese partido, confiados en que lo podemos ganar para recién después sí meternos en el Clásico. ¿En el Clásico se define el campeonato? No, hay que ver con qué diferencia de puntos se llega, quién llega arriba, quién llega abajo, sí va a ser un paso muy importante, pero bueno, van a seguir quedando fechas y puede pasar cualquier cosa.